La Vida, la Vida La Vida La Vida El Código La Vida La Vida La Vida La Vida ¿Sonrían? ¿Sonrían? Ahí está a rebotarlas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que te quemas? El tocayo es el bueno No, la técnica, la técnica Para que se inflen No, le haces lo así Para que se inflen ¿Sabes lo que nos falta en los cuatro? Pero bueno Mira Este pedo es así El muñequeo, el muñequeo Eh, para que vayan a la mando Es la medida, más o menos Oh, salen un montón Ya van un montón Ya van un montón